Pues yo creo que puede ser desastroso. La ley de restauración de la naturaleza es uno de los motivos que puede traer el paro, el abandono, etc. La ley de restauración de la naturaleza creemos que puede suponer el fin también de la agricultura. Es otra piedra más en el camino de los agricultores hacia su dignidad, hacia el poder salir adelante. Y creemos que es nefasta para los intereses del sector primario en general. Bueno, yo creo, hemos visto que en Bruselas están basando las políticas que afectan al sector primario en una defensa a ultranza del medioambientalismo. Una defensa extrema, de manera que se intenta que en Europa no se apliquen determinados productos, que sea como un oasis verde, pero no les importa que fuera de Europa sí que se puedan aplicar esas materias activas que a nosotros nos prohíben, a los agricultores europeos y que no les dejan utilizar aquí. Entonces, es tremendamente injusto. Nosotros somos partidarios de que se exijan las mismas condiciones en los diferentes países, que se controlen las fronteras adecuadamente, porque hemos sufrido, hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, con el cotonet de Lesbals, y ahora nos da muchísimo el cotonet de Sudáfrica, que apareció en la comarca de Lesbals de Valencia, pero que vino de Sudáfrica precisamente por traer material infectado, fruta, con este problema, con esta plaga.